Ya les queda poco tiempo para entrar y votar por su favorito en TelemundoPR.com. Así que entren y voten. Alex, pasamos contigo. Mis amigos, feliz Día de los Padres a todos los padres de Puerto Rico. Muchas felicidades. Julián, ¿estás bien? Sí. ¿Te amas mucho, papá? Demasiado. Adiós. Te veo ahorita. Dale. Que me pongo sentimental. Dale para allá. Te veo ahorita. Mira. Esto es Te Saco de la Bola. Y hay 200 dólares en efectivo. Mira lo que vamos a hacer. Por aquí tenemos. Vamos a pedir los nombres rápidamente. Su nombre es... Joyce Mariette. Joyce. Muy bien. ¿Su nombre por aquí? Linoca. Por aquí tenemos a... Leamuel. Por aquí tenemos a... Paula. Por aquí a... Kobe. Y no Brian. Por aquí tenemos a... Jesús. Y por aquí tenemos a... Jeremy. Muchachos, esto es Te Saco de la Bola. Y seguimos así. Y seguimos así. El que se quede de pie, está eliminado. ¿Está bien? Y seguimos así. El último que llegue se lleva los 200 dólares. Esto es, señoras y señores, Te Saco de la Bola. 200 dólares. 200 dólares. 200 dólares. ¡Adiós! 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 Kobe, ¿qué pasó? Kobe, gracias por estar con nosotros. De pie a todo el mundo. ¡Tres, dos, uno! ¡Nos fuimos! Recuerda que cuando pare la música... ¡Siéntate, siéntate! ¡Ay, caballero, lo que no hay son asientos! Vaya por ahí, mi amor. Dale por ahí. ¡Depiendo el mundo! 200 dólares en efectivo. Tenemos 3, 4, 5. Stephanie, saca una bolita. ¡Tres! Ya la sacamos. ¡Sácalo para allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Nos fuimos! ¡Cuándo para la música! ¡Hay una! ¡Hay una! ¿Estás bien? Gracias, mi amor. Seguimos, seguimos. Todo el mundo a pie, todo el mundo a pie. Ok. Muchachos, vamos a echarlo para acá. ¡Tres, dos, uno! ¡Lo fuimos! ¡200 dólares! Recuerda que cuando pare la música... ¡Ah, rayos! ¡Gracias, papá! ¡Ahora sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Los fuimos! Recuerda que cuando pare la música... ¡Siéntate, siéntate! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Ahora sí! ¡Los 200 dólares! ¡Todo el mundo a pie! ¡Venga para acá, muchachos! ¡Muchachos! ¡200 dólares! ¡Geremy! ¿De qué pueblo? De Atorres, San Juan. De Atorres, San Juan. ¿Y usted, Lemuel? De San Germán. De San Germán. Jeremy, ¿usted se apensa que está ahí fit? Sí. ¿Usted se apensa, verdad? Ok. Estamos listos. Y Lemuel, usted come bien, ¿verdad? Claro. Muy bien, ok. Listo, preparado. ¡Tres, dos, uno! ¡Los fuimos! ¡200 dólares! ¡200 dólares! ¡Manita atrás, manita atrás, manita atrás, manita atrás! ¡Trayendo una! ¡Trayendo una! ¡Trayendo una! ¡Puerto Rico gana! ¡200 dólares! ¡Vamos, una pausa! ¡Puerto Rico gana! Sabemos quién gana con Marta India. Sigue votando en telemundopr.com. Ya regresamos. ¡Ganita atrás, manita atrás! ¡H 45,lovo coño! ¡Ganitas atrás, manita atrás! ¡Vacango y pro 상us京 professor!